Vamos a empezar a jugar, pues digamos este. Vamos a empezar a jugar. 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 Vamos 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 a jugar. No viene. No viene. Una casa robada Corre, corre, corre Que nos atrapa Si, primera casa roba Si, ahora tenemos el dinero No piensen que yo siempre soy así Esto es solo lo hago cuando hago videos Y si no es un video grabando Así que ok Bueno Ya borramos el dinerito Y nos vamos por otro A ver a quien vamos a robar En esta casa ya la robamos Esta no A ver si ya esta abierta Y no se puede Uy esta Hola con permisito A ver A ver Donde 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 viste Ah no Queda ya Queda ya Dondeviste Esta Otro más Y nos Acámos Bueno Otra casarrosa Y ahorita mismo le he robado mi fiesta Ay, que nos atropegamos Ay, que me trabó No me hagas irleí Darme Más Que me trabó No me hagas irleí Madre Más Gracias por ver el video. 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 Gracias.